Vamos hasta la región Ancas, mucha atención porque allí comuneros de Pongor en Huaraz se enfrentaron a dirigentes de comerciales informales, incluso uno de ellos resultó herido porque se arrojaban piedras entre los dos bandos. La discusión se ocasionó por un terreno. Comuneros de Pongor en la ciudad de Huaraz se enfrentaron a dirigentes de comerciantes informales cuando estos llegaron hasta el terreno adquirido por la Municipalidad Provincial para la próxima construcción de un centro de abastos para estos comerciantes. Pero aparentemente por problemas legales en la compra de este terreno, una discusión entre los comerciantes y los comuneros terminó en una agresión mutua. Los siete personas de Serenazgo fuimos alertados y llamados por los pobladores de Pongor, donde habían personas que habían entrado a los terrenos de Pongor, de la Municipalidad, y donde nosotros como parte de Serenazgo de la Municipalidad Provincial nos acudimos porque no se dé este tipo de actos, pero sin embargo, tanto como las personas de comerciantes y como los comuneros se agarraron a una gresca tremenda, donde se suscitó, se pudo disuadir y calmar incluso con el apoyo de la Policía Nacional que llevó al huar. Personal de Serenazgo y de la Policía llegó a este lugar y pudo socorrer a una persona herida, ya que los palos y piedras volaban de ambos lados en esta gresca, que no sería la primera que se da por el tema del terreno supuestamente adquirido por la Municipalidad. En su tercaés, ambas partes también empezaron a ofenderse, a insultarse, y luego empezaron a motinarse, a fomentar una gresca tremenda, que se agarraron con piedras, palos, y donde nosotros como parte de Serenazgo pudimos disuadirlos, intentaron calmarlos y así llegó también la Policía de la UCI para poder apoyarnos y hacer calmar lo que es. ¿Cuántos heridos ha habido en esta gresca? Bueno, en ese lugar ha habido una sola personería de sexo masculino, que sí fue apoyada por la Policía Nacional para que pueda ser atendido al hospital.